Cuando te fuiste te llevaste un pedazo de mi vida La voluntad también partió y solo quedaron las heridas Quizá hubiera sido más fácil no haberte conocido Tú me inspiraste para hacerte la persona más feliz Pero con tu falta lograste que esta historia tenga un fin Pero yo voy a seguir con mis anhelos de ser algún día La persona más feliz ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Fue una mala jugada Tu intención no es amor Solo quisiste abrinarla Y hoy quedan tantos recuerdos Que van contra mi pobre alma Tú me inspiraste para hacerte la persona más feliz Pero con tu falta lograste que esta historia tenga un fin Pero yo voy a seguir con mis anhelos de ser algún día La persona más feliz ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Fue una mala jugada Tu intención no es amor Solo quisiste abrinarla Y hoy quedan tantos recuerdos Y hoy quedan tantos recuerdos Y hoy quedan tantos recuerdos Que hoy van contra mi pobre alma ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Fue una mala jugada Tu intención no es amor Solo quisiste abrinarla Y hoy quedan tantos recuerdos Que hoy van contra mi pobre alma ¡Gracias!